MÚSICA No habléis muy alto, porque tengo aquí al protagonista, sí, ahí está un poquito detrás, ahí lo tenemos. Estoy un poquito nervioso y le voy a dar una gran presentación para ver si pide esa vergüenza y se anima. Bienvenido, bienvenido al Secret de Royal, donde vamos a empezar con este paso a paso para conseguir esta calabaza. Es el protagonista de este vídeo, donde espero que disfrutéis haciéndola, aunque ya va muy ajustado al tiempo de esta noche de Halloween, de la noche de Halloween. Espero que igualmente os animéis, ya veis que sencillo es hacer, si alguno de vosotros siempre ha tenido un poco de miedo a hacer este tipo de tutoriales, os traigo la forma más sencilla y más práctica de hacerlo y con la que vais a disfrutar a tope. Os voy a enseñar no solo cómo hacer la calabaza, sino también a decorarla. No os perdáis el paso a paso, porque directamente vamos con el paso a paso, disfrutadlo y nos vemos después de ese paso a paso después del vídeo. ¡Ahora nos vemos! Bien, pues comencemos. En primer lugar lo que vamos a coger es nuestra calabaza, ya que va a ser lo principal para esta manualidad y vamos a hacer una marca en la parte superior, vamos a hacer como una puerta con la que podamos meter la mano dentro de la calabaza para sacar todo lo que tiene dentro. Vamos a marcarlo y a continuación vamos a marcar, antes de quitarla y cortarla, vamos a marcar lo que va a ser la cara de la calabaza y vamos a marcar la sonrisa, los ojos y la nariz. La calabaza de la que yo me he inspirado es esa que veis en la imagen, la pequeñita. Pues he intentado hacer un poquito de ese dibujo, que no es un dibujo muy difícil y yo creo que para empezar está bien, porque aunque no lo queréis, yo en mi vida había cogido una calabaza de estas y me había puesto a hacer algo así. Entonces, una vez que tenemos ya todo dibujado, lo que vamos a hacer es traer las herramientas que necesitemos, que fundamentalmente van a ser los cuchillos en primer lugar, yo me traje casi casi ahí toda la cuchillería que tenía en casa y vamos probando, yo sí que al final os recomiendo y veréis como ha cambiado el cuchillo, un cuchillo que no tenga filo, perdón, que tenga filo y que no tenga sierra y que sea ancho, porque de esta forma vais a controlar mejor el corte, porque si no con el finito ese que veis en la imagen que he dejado, pues es más peligrosa también porque se mueve más, no tiene casi superficie, así que coger un cuchillo con filo, sin sierra y que sea ancho y que tenga pues bastante cuerpo, que yo llamo yo, que sea un cuchillo pues potente. Hacerlo con muchísimo cuidado porque la verdad es que al estar bastante dura, cuando llega la parte blandita de la calabaza, pues el cuchillo enseguida se mete hacia adentro y no os vayáis a cortar y por favor no le dejéis hacer esto a los niños, porque no saben tampoco controlar un poco estas cosas y pueden cortarse o hacerse daño. Una vez que tenemos abierto eso, pues ya tenemos el acceso al interior de la calabaza. Ahora simplemente, como veis, con las herramientas para sacar eso de dentro, yo he cogido una herramienta que vi en otro tutorial y que la verdad que no era exactamente esta, pero tenía la misma forma y el uso iba a ser el mismo. Es una especie de herramienta para coger pasta, ya que tiene una especie de, es como un tenedor para pasta y que tiene una especie de dientes y de esta forma, como la calabaza tiene muchos hilos por dentro, os va a resultar muy sencillo sacarlo. En cuanto tengáis todo limpio, simplemente con que saquéis las pepitas y la mayor parte de los hilos que tenga de la calabaza será suficiente, ya que no es necesario dejarla limpia totalmente, luego eso se seca y si queréis dejarla limpia más, pues simplemente esperéis a que se seque y será mucho más fácil. Y como veis, a continuación lo que tenemos ya directamente que hacer es, pues recortar los ojos, la nariz y la boca. Va a ser, esto es muy fácil, porque son trocitos que son unos pequeños, la boca pues es que quizá tenéis que ampliar un poquito más la fuerza, hacerlo con mucho cuidado y apoyándoos para hacer un poquito de palanca, porque os digo, es posible que si no lo hacéis así con mucho cuidado, os cortéis, así que tener muchísimo cuidado. Y una vez que lo hemos hecho poquito a poco, con mucho cuidado, pues vamos a tener ya todo totalmente fuera. Os recomiendo que desde dentro hacia afuera empujéis esa pieza, como yo estoy diciendo ahora mismo, porque es mucho más fácil que intentar sacarla desde fuera sin empujar. La empujáis y va a salir totalmente entera. Apurar siempre cuando hagáis los cortes, apurar un corte un poquito más para que se una con el otro corte y no tengáis problema luego para sacarla que se quede enganchada de una esquina o lo que sea. Y ya tenemos totalmente cortadas todas las partes de la calabaza. Pues ya ahora simplemente, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a limpiar esas partes de rotulador que se nos han quedado. Al final también es muy difícil que tengamos el suficiente pulso y que la calabaza al estar dura nos permita justo recortar por la parte de la línea. Pero de esta forma, con un poquito de alcohol y una gasa, vais a quitar el resto de rotulador que quede en la calabaza. La dejáis bien limpita y ya nos ponemos pues a iluminarla. Vamos a coger dos velas. Yo he cogido dos velas porque es una calabaza bastante grande. Cogéis dos velas o las que necesitéis y las introducís dentro. Introducirlas ya encendidas y os ayudáis de la boca para cogerlas desde abajo. De esta forma no las dejaréis caer, que pueden también volcarse y demás. Hacedlo con mucho cuidado también, no os vayáis a quemar. Cerramos la calabaza y ahora ya vamos a decorarla. Esta parte la he querido dejar porque yo creo que también es una parte importante, la decoración. Y yo lo que he hecho es coger un poquito de este tipo de tejido, que lo he comprado, lo he comprado en un bazar. Y este tejido viene como todo encogido, ¿no? Lo que tenéis que hacer, y os lo pone también en la bolsa, es estirarlo. De tal forma que la tela araña empieza pues a verse claramente los hilos. Es una tela araña finita. Y la estiréis hasta que quede totalmente a vuestro gusto. Esto ya es decisión vuestra. Yo la he estirado bastante para que quede solo los hilos de la tela araña, como si fuera una tela araña real. Y lo demás lo he ido pues estirando hasta que ya no queda casi nada. Y al final recogía esa parte sobrante por debajo, en la parte trasera. Y yo pues con la tela araña me venían esas arañitas y ya le he dado ese toque final. Y la verdad es que queda algo chulísimo. Habéis visto que es muy fácil. Y animaros a hacerla porque solo os quedará eso y a disfrutar. ¿Cómo? Ya hombre, si yo lo entiendo que ya estéis más tranquilos. Pero es que toca despedirse, los tutoriales se empiezan, se hacen paso a paso y luego se despide. Ven el siguiente si quieres. Y ahora dice que quiere seguir grabando y que no quiere despedirse. Oye, pero si ya sabéis, y vosotros lo sabéis, pues todos los que me seguís en cada vídeo. Toca despedirse ahora mismo. Nos vamos a ver en el próximo vídeo. Vente al próximo vídeo. Yo no puedo hacer otra cosa. No puedo alargar el tutorial. No lo voy a alargar, aunque a él le apetezca yo lo entiendo. Pero no lo voy a alargar. Nos vamos a ver en el próximo vídeo y espero que estéis ahí. Y él puede que también esté. No sé, igual si me ponen aquí. Y espero que sí, aunque las arañas, ojo, se están comiendo y igual ya no estás cuando va a alargar el próximo vídeo. Espero que hayáis disfrutado del tutorial haciéndole a él. Nos vamos a ver en el próximo vídeo. Seguidme a través de mis redes sociales, por favor. Ahí podemos hablar, podemos intercambiar comentarios y likes y todo. De todo, ahí podemos hacer de todo. Disfrutar de la semana, de la noche de Halloween. Nos vamos a ver en el próximo vídeo. Un saludo, hasta la próxima. Despídete. Adiós.